Les contamos ahora que el presidente Daniel Novoa firmó el pasado 4 de diciembre el decreto ejecutivo con el que se designó a la vicepresidenta Verónica Abad como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel. Además de eso, y según el decreto, para el cumplimiento de sus funciones, Abad deberá presentarse físicamente en la oficina de Ecuador en Tel Aviv, capital de Israel, este domingo 10 de diciembre. Para hablar precisamente de esto estamos ahora con el constitucionalista Ismael Quintana. Ismael, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Te saluda Javier Méndez. Buenos días Javier, un abrazo para usted y por supuesto un saludo para todos quienes nos miran y nos están escuchando. Un gusto tenerte aquí Ismael en Unnoticias. Cuéntenos, ¿cuáles son esos objetivos que se busca teniendo a la vicepresidenta Verónica Abad en Israel? ¿Qué se planea lograr? Y además de eso, ¿también hay un plazo y luego volvería al país? Le escuchamos. A ver, ¿qué objetivos tiene? Eso habría que preguntarle al jefe del Estado. Es decir, él tiene alguna razón de carácter político, de carácter técnico para encargarle esa función a la vicepresidente. Yo lo único que le puedo decir, Javier, es que la Constitución no le asigna al vicepresidente de la República funciones directas, como ocurría así en constituciones pretéritas, donde el vicepresidente de la República, por ejemplo, cuando nosotros teníamos legislaturas bicamerales, presidía por disposición constitucional el Senado, o donde presidía o representaba al presidente de la República en algunas instituciones estatales. Ahora ya no. A partir de la Constitución del 98 y del actual, eso se eliminó. Y actualmente se deja en manos del jefe del Estado la asignación de funciones al vicepresidente de la República. Quizá la única atribución constitucional que se le entrega a un vicepresidente hoy es que, en caso de ausencia temporal o definitiva del jefe del Estado, lo tendrá que subrogar o reemplazar. En este caso, entonces, pese a que había un anuncio inicial, se lo había hecho incluso en la campaña de segunda vuelta, en el sentido de que Verónica Abad tendría al menos encargos en el tema migratorio y en el tema del frente social del gobierno, digamos que cuando ya el gobierno entró en funciones y se hizo oficial el decreto ejecutivo 27, hubo un cambio de opinión y se le asignan funciones de carácter, yo le diría, diplomático. Finalmente, ese decreto 27 se tuvo que adaptar a la Convención de Viena y, en ese sentido, la ha tenido que formalmente designar como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado israelí. De tal manera que, al día de hoy, lo que tenemos es una vicepresidente transformada en embajadora, es decir, que pasa formalmente a formar parte del servicio diplomático, algo que en Ecuador no se había dado, pero que a nivel regional sí ocurre. En el caso, por ejemplo, de Perú, donde no tiene usted un vicepresidente, sino dos. Y me acuerdo en el 2018, cuando deja el poder Pedro Pablo Kuczynski, renuncia a la primera vicepresidenta en ese momento y le tocaba asumir el mando a Vizcarra, que era el segundo vicepresidente, y él estaba de embajador del Perú en Canadá. Le tocó, obviamente, trasladarse nuevamente al Perú para asumir el mando de la nación. Así que, no es nada curioso, y a la larga, más allá de que uno pueda discutir probablemente si la señora Abad tiene o no la experticia, la experiencia necesaria para llevar adelante una tarea diplomática en un sitio que además ahora está enfrentando un conflicto de carácter bélico, pues bueno, eso lo iremos viendo con el transcurso del tiempo. Sobre la temporalidad, no hay una temporalidad, es decir, no hay una fecha de inicio y cierre de esa gestión, entenderíamos entonces que mientras el jefe del Estado no decida cambiarle de funciones, Verónica Abad tiene que trasladarse a Israel y desempeñar la misión diplomática que se le ha encargado probablemente durante todo el gobierno de Daniel Novoa o hasta cuando él decida cambiar de criterio. Ahora, Ismael, ¿qué hubiese pasado si Verónica Abad, bueno, y todavía podría suceder, porque de aquí hasta el domingo 10 cualquier cosa puede pasar, pero ¿qué pasa si ella se niega a aceptar esta tarea? ¿Realmente se podría decir que es abandono de cargo o ausencia definitiva de la vicepresidencia? Eso por un lado. Luego también hay varios analistas políticos que mencionan que Daniel Novoa con todo esto se metió en una batalla política innecesaria con la vicepresidenta Ismael. A ver, sobre lo primero, mi opinión personal es que si Verónica Abad hubiese rechazado o incluso, como usted bien señala, Javier, rechazase, cosa que yo veo ya muy complicada porque incluso yo he visto en sus redes sociales, ella hasta el día de ayer ya tenía incluso contacto directo con el embajador de Israel acá en Ecuador. Entonces entiendo que ella ya ha aceptado ir a esa misión diplomática. Pero si acaso se diera o se hubiese dado ese escenario, eso no hubiera implicado desde ningún punto de vista constitucional abandono del cargo. Sencillamente entonces Verónica Abad se hubiese quedado sin funciones y hubiese conservado la única atribución que la Constitución le da, que es esperar a que exista un caso de ausencia temporal o un caso, Dios no quiera, de ausencia definitiva en el cual a ella le toque entrar a subrogar al presidente de la República. Pero ni de lejos eso hubiese permitido, salvo que se hubiera querido violar la Constitución, que una legislatura inicie un procedimiento formal para declarar el abandono del cargo debido a un eventual rechazo de esas funciones. Así que bueno, ventajosamente, porque yo, digamos, tenía ese temor de que el país entre en este debate en lugar de concentrarnos en lo más importante, pero afortunadamente ha habido la aceptación de ese encargo y la cosa se va a llevar adelante sin necesidad entrar a discutir si hubiera habido abandono del cargo o no. Yo particularmente creo que no se habría producido esa figura e insisto, ella se hubiera quedado sin funciones, lo cual tampoco habría sido adecuado porque se supondría que tendríamos una funcionaria cobrando un sueldo por básicamente hacer nada. Entonces, en ese sentido no habría sido adecuado. Ahora, hablaba yo también sobre esto de esta batalla política innecesaria que se menciona desde distintos sectores de la sociedad ecuatoriana y también varios analistas políticos, ¿no? Incluso el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, hablaba de que la vicepresidenta hizo declaraciones sumamente graves, hablaba de declaraciones nocivas incluso sobre los derechos de las mujeres y adelantaba que esto no podía seguir así. Esto es una ruptura entre la presidencia y la vicepresidencia, Ismael. ¿Y cuánto esto le puede hacer daño en estos cuantos meses que tiene Daniel Novoa en el gobierno? A ver, es que yo creo que aquí hay que entender una cuestión y me parece a mí, lo digo con mucho respeto, me parece que la vicepresidenta Abad sobredimensionó el cargo que ella ostenta. Cuando uno acepta una candidatura vicepresidencial, uno debe entender que en el sistema que nosotros tenemos, el que conduce la política interna y, por supuesto, también la política internacional, las relaciones internacionales de Ecuador en el concierto internacional, no es el vicepresidente. El que marca el paso del gobierno no es el vicepresidente, sino el presidente. Daniel Novoa tenía un plan de gobierno y la vicepresidente Abad, como todo el equipo que ahora forma parte del gobierno nacional, tienen, tenían que someterse a ese plan de gobierno. Entonces, yo creo que, claro, las declaraciones del secretario de comunicación apuntan hacia eso. Es decir, en algún punto de la campaña hubo señalamientos, hubo declaraciones de la entonces candidata, hoy vicepresidente, que se desalineaban, que se descarrilaban del discurso oficial que daba el candidato que lideraba esa propuesta política, que no era Verónica Abad, sino Daniel Novoa. Entonces, naturalmente, cuando no hay esa alineación, evidentemente, lo más adecuado. Si es que Verónica Abad no compatibiliza con la ideología, con la forma de pensar de Daniel Novoa, lo más adecuado habría sido renunciar al cargo vicepresidencial, entendiendo que hay diferencias ideológicas irreconciliables. Ismael, pero aquí se hace otra lectura, Ismael, de que entonces se eligió mal a la vicepresidenta desde el primer momento, no se la conocía con amplitud, con exactitud, a Verónica Abad desde la presidencia de Daniel Novoa. Bueno, yo eso no le puedo decir, porque no conozco en qué contexto ellos se conocieron, no conozco cuál ha sido su grado de amistad o de confianza. Debería yo entender que si el presidente Novoa le propuso a él ya la candidatura vicepresidencial, es porque en su momento él confiaba no sólo en sus capacidades intelectuales, en su habilidad política y otras condiciones más, que seguramente él habrá visto en ella para efectos de escogerla como su compañera de fórmula. Ahora, yo ayer escuchaba una entrevista que él le daba a un colega de ustedes, y él decía un tanto justificando esto, ¿no? Porque el compañero de ustedes, periodista, le preguntaba lo mismo, pero a ver, entonces, si no hay una coincidencia, una compatibilidad ideológica entre usted y Verónica Abad, que ha sido una política que siempre ha manifestado ideas de carácter conservador en unos temas y liberal en otros, ¿por qué entonces usted le propone como candidata vicepresidencial? Y la respuesta que él da, y se la reproduzco porque es lo que él ha dicho, es que él no tenía la expectativa de ganar la presidencia en esta ocasión, sino que su expectativa era a 2025. Entonces, eso un poco puede empezar a darnos una explicación de por qué se escogió de esa manera la compañera de fórmula. Ojo, no son palabras mías, son palabras del propio presidente de la república. Hace poco acabamos de dar una información sobre que Ecuador es el quinto país con mayor percepción de inseguridad ciudadana del mundo. Esto según una consultora internacional. Y a la vez, vemos que la vicepresidenta Verónica Abad se va como embajadora de Israel, como colaboradora de paz. ¿No serviría más la figura de la vicepresidenta en Ecuador buscando paz y buscando seguridad, más que ir a una guerra eterna y que no sabemos cuánto realmente Ecuador puede aportar a buscar la paz en Israel? Bueno, yo sí creo que hay que ser claros, ¿no? A mí ese video que ella colgó en sus redes sociales personalmente no me agradó, pretendiendo utilizar un discurso con el cual ella no comulga. El tema de que me han enviado al frente de guerra, me minimizan y me envían a morir. Eso no es cierto. Ella no va al frente de guerra, ella no va a comandar un pelotón del ejército israelí contra los armados de Hamás. Ella va a una de las ciudades más seguras del mundo, que es Tel Aviv, probablemente. Ahora, ¿qué es lo que yo sí creo? Que ese es un encargo, nombrar la embajadora en ese país es un encargo tan importante y que requiere de un conocimiento, de una experticia que probablemente Verónica Abad no la tiene, porque su experticia está en el tema del emprendimiento, en el tema de la labor social, en el tema del trabajo con mujeres. Ese ha sido el ámbito en el cual ella se desenvolvió. Por eso yo particularmente veía muy bien que en un principio Daniel Novoa le encargase ese tipo de tareas que, de algún modo, iban acorde al perfil profesional y político de Verónica Abad. Y precisamente, por eso le preguntabas, ¿cuáles eran esos objetivos que se buscaba con Verónica Abad en Israel? Por último, Ismael... La diplomacia no es lo de ella, así que aquí el objetivo es evidentemente político y es un objetivo de tenerla a ella lo más lejos posible del gobierno nacional, porque el gobierno nacional, y eso lo ha dicho y usted es reproducir esas palabras del secretario de comunicación, entiende que cualquier declaración desatinada de ella puede afectar a la imagen del gobierno. Ismael, por último, para que quede claro también para toda la ciudadanía, usted no forma parte del equipo de la vicepresidencia de Verónica Abad, más allá que ella lo presentaba hace algunas semanas como parte del mismo, sino que usted ya ha mencionado que asesorará a la vicepresidencia cuando amerite, cuando lo busque. Bueno, creo que ya no va a ameritar. Yo fui invitado a trabajar con ella colaborándole de modo externo en la transición. Esa fue mi labor y mi labor concluyó cuando la transición concluyó. Yo siempre fui muy enfático de que yo no formo parte, no iba a formar parte, aunque ella permaneciera aquí en el país con otras funciones, no iba a integrar el equipo de funcionarios de la vicepresidente. Ella en su momento me pidió ese acompañamiento, yo le di ese acompañamiento, le di los consejos y como todo en la vida, cuando uno da un consejo y la persona aconsejada toma el consejo, bien por esa persona. Si no escucha consejos o recomendaciones, bueno, es cuestión de cada quien. Por eso usted habrá visto que yo con toda la libertad del mundo, incluso hoy he podido conversar con usted respecto a este tema que, si es que yo tuviese una vinculación de carácter laboral con ella, probablemente no debería, no podría opinar por un asunto de elemental lealtad. Definitivamente. La lealtad que yo tengo es conmigo mismo y con mi opinión y mi opinión es que en esto ella ha cometido más errores que aciertos en su relación con el presidente de la República. Ismael, muchas gracias por la entrevista, dada la invitación siempre a una próxima ocasión. Un abrazo, mi estimado Javier, buenos días. Muchas gracias al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, hablando sobre la designación a la vicepresidenta Verónica Abad como embajadora de la paz en Israel.